Música 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 Hola Soy muy simpatia 10 9 8 7 6 5 4 3 7 Música Música Fui Música 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 y anoche tiraba besos ay si le pedí besas anoche en el directo ay porque linda le decía victoria ay bueno y el humo también le decía como se hizo la pavota haciendo el cafe ay te iba haciendo el cafecito ay yo le decía ay yo lo había quemado se está quemando el cafecito no te dije que habrá sido un repasador calladita en una humadera fue ese que había querido te debo el repasador y te debo y otra no me debo a la casa no se se te quemaba la cama ay pero aparte ella se hacía la linda ay estoy haciendo cafecito tras mí en la humadera che que buen cartel que buen cartel ahora vamos a ver los panitos no grites no grites silencio le tocamos en bocina ay pipi acá le podemos tocar una o no no estás en pedo mami bueno llegamos gracias no 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 ni eso si